¡Aplausos! 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 ¡Y a la fiesta lo cortes! La mierda ya vendrán los cortes, y es la corrala del salón La mierda, la tuya, la tuya, la tuya, mi amor eterno Ahora será convertido, y a tu amor de los esperados Tienes que ir a la tierra, de la tierra, de la tierra Tienes que ir a la tierra Tienes que ir a la tierra En la v izquierda, de la tierra, de la tierra Tienes que ir a la tierra, de la tierra, de la tierra En la v izquierda, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya Would you like, no te doy, una casa resistente, os closesto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.